Vamos a continuar con el ejercicio y ahora es el momento de crear al otro usuario Filemon. He entrado en una sesión de root, he salido de Mortadelo y he entrado en una sesión de root para tener aquí privilegios para crear usuarios fácilmente y demás. En este caso no voy a utilizar el comando anterior a user, que es de alto nivel, es interactivo. Voy a utilizar el comando user add. Este comando es de bajo nivel y he de indicarle varias opciones para que me cree todos los elementos relacionados con un usuario. Estas opciones no voy a entrar aquí a detallarlas, pero podéis ver cómo estoy poniendo distintos elementos que antes hemos visto que creaba automáticamente el comando add user. Aquí voy a poner el número, creo que 1009 será un buen número, menos s barra bin. Ahora estoy poniendo el intérprete de comandos que le asignaremos, barra bin, barra base, menos u Filemon. Bien, aquí ejecuto este comando y ahora en teoría Filemon ha sido creado. Voy a salir, vuelvo a ser el usuario llamado administrador, voy a entrar como Filemon y no sé la contraseña, no le he puesto ninguna contraseña, no me la sé. Entonces vamos a aprovechar este accidente para establecer una contraseña a un usuario. Esto, si no podemos entrar, evidentemente el usuario no puede cambiársela, si no podemos entrar como ese usuario. Hemos de recurrir a ser root. Ya soy root, ya estaba poniendo ahí el principio de la contraseña de root de este sistema. Ahora, utilizando el comando passwd y escribiendo el nombre del usuario al que quiero cambiar a la contraseña, el usuario root puede cambiar la contraseña directamente sin tener que pasar ningún tipo de control ni verificación. Simplemente que la contraseña sea la misma en los dos intentos de escribirla. Bien, ahora voy a volver a intentar entrar como Filemon y la contraseña ya funciona. Fijémonos que estoy en home Filemon, es el directorio de inicio del usuario. Ya se ha creado este directorio de inicio y en fin, Filemon puede trabajar. Bien, es el momento de crear un grupo que llamaremos agentes que agrupe a Mortadelo y a Filemon. He de volver a ser root. Ahí está. Igual que hemos hecho antes, aquí resulta que hay dos comandos. Group add y add group. Vamos en esta ocasión a utilizar el comando add group, que es otra vez un comando de alto nivel. Se le indica a group agentes y no ocurre nada especial, porque crear un grupo realmente es hacer muy poca cosa. Podemos ver el final del fichero grow, como aquí al final vemos a Filemon, que es al cual se le ha creado un grupo, y vemos también al grupo agentes, que es el que acabamos de crear. Y ya está, no hay nada más. Crear un grupo en principio se crea vacío. Ahora, lo que vamos a hacer es añadir a Mortadelo y a Filemon a ese grupo. Y esto se realiza con un comando. Se puede realizar de varias formas. Se puede realizar de varias formas. Con comandos orientados a gestionar los grupos o con comandos orientados a gestionar los usuarios. En nuestro caso, vamos a utilizar un comando que es el habitual, que es el de gestionar grupos. Y entonces, lo que haremos es, aquí, escribir el comando group mod. Perdón, 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 me he equivocado. Gpasswd, que es un comando destinado a utilizar, a manipular grupos, y que tiene ese nombre tan extraño, porque en principio ese comando empezó siendo el usado para manipular contraseñas que se asignan a grupos. Pues más tarde veremos esto. Entonces, hay que poner la opción menos a, de añadir. Y a continuación, ponemos el usuario, en este caso Mortadelo, y el nombre del grupo, agentes. Lo bonito de Ubuntu y Ubuntu es que autocompleta muy bien estos parámetros. Y si alguna vez no lo recuerdas, él encuentra que ahí tiene que poner un usuario y lo autocompleta. Y aquí, con poner el principio de agentes, autocompleta igual. Bien, he añadido a Mortadelo. Voy a añadir Filemon. Y ahora vemos que Filemon y Mortadelo pertenecen al grupo agentes. Y esto, ¿cómo lo podemos constatar? ¿Cómo podemos verificarlo? Pues esto no aparece, por ejemplo, en la información que hay en el fichero PASOBWD sobre usuarios. No lo verás aquí, ni aquí, en las líneas donde se describe el usuario Mortadelo y Filemon. Lo tienes que encontrar en ETC Group. Y aquí, en la línea que describe al grupo agentes, observamos cómo, después de la contraseña que no está y después del número identificador del grupo, aparece una lista de los usuarios que están dentro del grupo. Esto, vamos a constatarlo de otra forma, vamos a conectarnos como Mortadelo. Pongo la contraseña y al pedir con el comando ID que me identifique y me identifique totalmente, observaremos cómo el usuario Mortadelo aparece aquí. El grupo del usuario primario aparece ahí, ese es el grupo primario, pero además, aquí aparecen los dos grupos a los que pertenece este usuario, Mortadelo y agentes. También hay un comando que es GROUPS, que directamente indica a qué grupos está perteneciendo el usuario que lanza este comando, en este caso Mortadelo. Bien, pues lo mismo podríamos verificarlo o hacer para Filemon. Lo que ocurre es que a Filemon le vamos a reservar un papel protagonista especial. Vamos a hacer a Filemon, y para esto voy a volver a ser, voy a volver a ser RUT, vamos a hacer a Filemon administrador del grupo agentes. Esto es una función especial que tienen los grupos, por la cual podemos hacer que un usuario tenga privilegios para añadir a usuarios a ese grupo y expulsarlos. Entonces esto se realiza con el comando GEPASWD que hemos indicado antes, con la opción menos A mayúscula, y ahora pondremos a Filemon y pondremos al grupo agentes. Bien, esto ha cambiado un poco las cosas, Filemon antes pertenecía a este grupo, y ahora exactamente no pertenece, pero bueno, sí pertenece o no pertenece. El cambio, primero quiero verlo en el fichero ETC GROUP. Fijémonos que Filemon está aquí registrado en este grupo. Yo voy a entrar como Filemon, voy a salir de aquí porque quiero hacerlo bien, perdón, sudo, su menos, no, su menos Filemon. Y si llamo a GROUPS, se me indica que Filemon pertenece a Filemon y al grupo agentes. Aquí tenemos a Filemon, y pertenece a Filemon y al grupo agentes. Pero, voy a volver a ser ROOT, Filemon aparece en un fichero especial. El fichero es el fichero GSHADOW, es un fichero donde se almacena información de seguridad especial sobre grupos, por eso la G de SHADOW. Y aquí vemos que en esta línea se vuelve a definir al grupo agentes, aparece ahí una exclamación que de momento indica que no tiene contraseña. Y observamos que aparece aquí un campo especial, fijémonos que los campos están separados por dos puntos, y aparece Filemon ahí reservado en un lugar especial. Este lugar especial, que en el resto de líneas podéis ver que está vacío, aquí quizá aparezca porque esto es un preparado que he hecho. Podéis ver que en esta línea que acabo de manipular, Filemon aparece en este lugar reservado. Esto indica el usuario administrador de este grupo, es un usuario con ciertos privilegios. Y aquí, a continuación, están otra vez los usuarios normales del grupo. Voy a demostrar la principal capacidad de un administrador. Y lo que voy a hacer es añadir, voy a añadir al usuario pistoles, aquí, voy a añadir al usuario pistoles. Voy a añadirle, añadirle, añadirlo, pistoles, sin información específica, y ya está el usuario añadido. Tenemos un tercer usuario, este usuario no lo hemos puesto en ningún grupo. Y vamos a ver cómo, siendo Filemon, Filemon tiene permisos para añadir a pistoles al grupo agentes. Fijémonos cómo hemos podido hacer algo que realmente parecía reservado a los privilegios de root y hemos podido hacerlo con el usuario Filemon. Este es el principal o la principal función, o una de las principales funciones, pero no la única, de Filemon siendo administrador de grupos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!